Hola mi gente como se encuentran en el día de hoy vamos a estar haciendo unos macarrones con camarones, masa de cangrejo, le voy a estar poniendo pimientos rojos, cebolla blanca, una cucharadita de sal y una cucharadita de pasta de ajo, estos ingredientes pueden ser al gusto ok así que comenzamos y aquí puse los macarrones y en lo que se cocina en 10 minutos quiero mandar saludos y recomendar estos canales que son muy buenos y tienen muy buena cocina una cocina fantástica el del altar de verónica besito corazón vamos a hacerlo bien de primera es un maestro en la cocina la cocina de maría y kiki una cocina espectacular de una familia súper estupenda alex y más una cubana en rusia recoveco del hogar un canal buenísimo miguel está cocinando mi paisano que no puedo dejar nunca atrás que tienen que suscribirse rápido porque se acaban ahí las suscripciones así que corriendo para allí corriendo saludos grandes a todos y quédate con mari también muy especial así que te veo al rato no dejes de suscribirte en estos canales un chorrito de aceite para que no se lo peguen voy a estar removiendo ahí se está removiendo la mantequilla de ajo que es muy buena ahora le voy a estar poniendo los ingredientes para que cocina le voy a poner la cucharadita de ajo y vamos a estar poniendo la cebolla que tenemos reservada con el pimiento rojo y vamos a esperar a que se doren y cristalice esta cebolla y el pimiento para tener una mejor cocción y que todos los sabores se integren voy a estar poniendo los camarones para que se frían ahí le voy a estar poniendo la cucharadita de sazón completa le voy a estar echando media cucharadita de sazón completa vamos a dejar que eso fría y te veo ahora aquí tengo estas masitas de cangrejo preservadas voy a estar picando en cuadritos semi pequeños para también agregárselas a los camarones y ponérselas a la pasta sorter y aquí tengo la masita de cangrejo separada cortada voy a cortar estos tomates cherry para ponérselo por encima a los macarrones y hacer una receta sencilla y fácil porque tampoco hay tiempo para gastar tanto tiempo en la cocina así que así va quedando te veo mi gente estos camarones han quedado delicioso con una salsa espectacular me gustó mucho su sabor y el punto de sal y todo es excelente así que ya vamos a estarlo poniendo y sirviendo en la pasta yo voy a estar poniendo los camarones y la salsa a la pasta y sigo yo saludo a todos mis seguidores vamos a echarle todo lo que quede vamos a echarle todo lo que quede voy a estarle poniendo ahora las masas de cangrejo se le puede poner queso también así que voy a estar así que voy a estar poniéndole queso rallado mozzarella que queda muy 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 delicioso así quedo mi gente nuestro plato del día de hoy así que te invito a que pruebes conmigo esta divina receta y provecho si vas a comer agua yo le voy a poner un poquito de queso pan mesano esto puede ser a gusto cuando se sirva en casa un platico como este así que te veo en la próxima entrega dale like suscríbete y comparte mi receta ay no dejes de comentar que me encanta leer todos tus comentarios te veo a rato bye bye